que pase que pase mi gente chicos bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta ocasión les voy a enseñar cómo vincular su cuenta de twitch a la de epic para obtener totalmente gratis este graffiti y este estandarte que yo que sé es algo que vamos a tener mira aquí como como todas estas cositas que son cosas que nunca la va a usar y sean más cosas para aquí para la mochila bueno no no a ver habían cosas mira estas cosas y merece la pena son cositas mira la de la world cup o la de marshmallow pues nada nada que me estoy y me estoy liando aquí pues nada sería eso esas dos cositas no la daría y simplemente es por mirar la final de la fornite winter royal 2019 y la tendríamos que mirar en twitch aquí se los voy a resumir un poquito para no hacerlo largo y encima está traducido del inglés de google dice para asegurarse que es elegible asegúrate de tu cuenta de que tu cuenta de twitch está enlazada a la de epic vale eso es fácil el viernes 6 empiezan las finales el sábado te darían el estandarte y el domingo te darían el spray vale son tres días diferentes en diciembre con premios de 5 millones cada día o sea van a repartir 15 millones no flipas es un montón de dinero y de ahí yo no veo nada ni un euro y para vincular tu cuenta yo les voy a dejar esta esta página se las dejo en la descripción y tienen que darle aquí donde dice diríjase aquí en negro y todo pues vendrían ustedes aquí a esta página inician sesión con su cuenta de epic y luego aquí en twitch le dan a conectar luego en twitch vienen aquí a mi canal y le dan a seguir eso ya es opcional y ya estaría todo y si el día de la final tendrían que venirse aquí a esta página y esta esta es la gente que está verificada en la que puedes ver el directo y te darían el spray o el estandarte tenemos de europa oriente medio costa este bueno todas esas cositas y vendrían a cualquier canal o sea al mío al mío no está pero pueden venir al mío también vienen yo que sea al tío este gentrix no sé quién es pues aquí les va a aparecer una opción el día de la final que es ésta que te dice que tu cuenta está enlazada y puedes ganar premios si no te aparece eso te va a aparecer que le deja aquí en enlazar cuenta te va a aparecer esta esta cosa si no lo tienes y ya está eso sería todo chico no no es una recompensa que digas tú no iba a dormir pero es gratis que lo vamos a hacer chicos nada más que decirle a y a lo mejor alguno quiere ver la final que seguramente está interesante y son cinco millones cada día o sea flipa chicos nada más que decir lo dejo por aquí un saludito y nos vemos en el próximo vídeo adiós y